El artista que revolucionó la escena musical latinoamericana llega a Chile. Gustavo Santaolalla en concierto, presentando la gira Desandando el Camino. El creador de Bajo Fondo y ganador de dos premios Oscar hace una retrospectiva de su impresionante trayectoria. Solo el 12 de septiembre en el Teatro Nescafé. Compre tu entrada en Ticketek y sin recargo en boleterías del teatro. Invita a Chilevisión.